Voy a explicar otro ejemplo de concentración porcentual en volumen y nuevamente voy a usar bebidas alcohólicas para explicar esto, entonces si ustedes tienen algún problema con que yo explique esto de esta manera, este no es su video, les sugiero que pasen a los que vienen. Vamos a responder a la pregunta de, ¿qué volumen de vino, vamos a pensar que es el mismo vino que comenté en el ejemplo pasado, la Ruscordionic, 8.1% de alcohol, ¿qué volumen de vino contiene la misma cantidad de alcohol que hay en una cerveza bohemia de 355 mililitros? Y deben recordar que la cerveza bohemia tiene un porcentaje de alcohol de 4.9%. Bien, en el ejemplo pasado habíamos encontrado que en 355 mililitros de cerveza bohemia había 17.395 mililitros de alcohol. alcohol deben recordar que es el soluto de la disolución, este 17.395 mililitros, ahora nos vamos a aportar con el vino, y en el vino el porcentaje asociado al alcohol es de 8.1%, por lo tanto, este volumen que se refería al alcohol, ahora el porcentaje que está asociado es de 8.1%. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es la misma cantidad de alcohol que me tengo que beber, pero ahora en lugar de utilizar una cerveza, puedo usar un vino. ¿Vale? Entonces, naturalmente en un vino no solamente hay alcohol. Esto es el 8.1%. El 100% pues se refiere a la disolución completa, y en este caso se refiere al vino. Hacemos la regla de 3, y vamos a encontrar que se tienen que tomar, o yo me tengo que tomar, o quien sea se tiene que tomar 12.14753 mililitros de vino. ¿Para qué? Para que se haya bebido la misma cantidad de alcohol que hay en una cerveza bohemia de 355 mililitros. Les quiero dejar a ustedes de tarea que, en el siguiente problemito, se lo escritó. ¿Qué volumen de whisky contiene la misma cantidad de alcohol que una cerveza bohemia de 355 mililitros? Aquí, ojo, deben recordar que en una bohemia hay 17.395 mililitros de alcohol, pero ahora, en lugar de que el alcohol venga de la bohemia, va a venir del whisky. El whisky Johnny Walker que habíamos comentado en el ejemplo pasado, cuya presentación indica es de 750 mililitros y porcentaje 40%. Bueno, esos 17 mililitros, ahora ya no vienen de la cerveza, vienen del whisky, por lo tanto, el porcentaje asociado a ese volumen es 40%. ¿Cuánto whisky, cuánto de la disolución que tenemos whisky tenemos que tomarnos para llegar al mismo nivel de alcohol que una cerveza bohemia? Y si ustedes lo hacen bien, van a encontrar que el tamaño del chorro de whisky que tienen que beber, que yo no tengo que beber, que sea, es de 43.875 mililitros.